Muy buenas herpicos y herpicas, hoy les traigo un nuevo vídeo y en este caso les vengo a informar una cosita y es que ya no voy a subir un vídeo cada tres días, es más, creo que llevo como tres semanas que os habéis dado cuenta que subo uno por semana eso es porque ya empiezan las clases, como muchos sabréis el caso es que ahora esto pues quita tiempo, yo siempre grabo por la mañana, bueno en verano grabo por la mañana y edito por la tarde, que es lo que pasa, que ahora por la mañana no estoy aquí y por la tarde pues vengo muy cansado para grabar y antes, antes del verano, antes de que empezara el verano, lo que hacía era grabar por la tarde y editar por la tarde el día siguiente pero es que ahora eso pues me resulta un poco difícil ya que por la tarde vengo muy cansado para grabar y mucho más para editar pero no os preocupéis que los fines de semana me dedicaré a grabar para vosotros vale, grabaré pues yo que sé, un sábado por la mañana, editaré por la tarde y lo subiré por la noche sí, por la noche, toda la noche, porque mi internet es una puta mierda pero el caso era que simplemente quería informaros de eso de que a partir de ahora tendréis un vídeo por semana vale, habrá semanas que me da por subir 4 vídeos seguidos 4 vídeos seguidos, me refiero 4 vídeos en toda la semana o habrá semanas que a lo mejor no pueda subir ningún vídeo pero por lo general voy a subir un vídeo por semana, vale eso es lo único que va a cambiar en este canal dale a like, suscríbete y comenta es lo que digo siempre adiós muy buenas jérticos jérticas ¡Suscríbete y comenta! ¡Suscríbete y comenta!